Ya hemos visto aquí en el canal qué es el despertar espiritual, las fases del despertar espiritual, también los síntomas que trae el despertar espiritual, las etapas y hoy te voy a revelar algo que nadie te ha contado hasta ahora. Es algo muy simple pero difícil de aplicar, pero que si lo pones en práctica va a cambiar tu vida por completo y te va a ayudar muchísimo en este proceso del despertar espiritual o despertar de conciencia. Y se simplifica en dos palabras, descanso sagrado. Durante el proceso del despertar espiritual, que ya sabemos que es un proceso que probablemente dure toda la vida, hay personas que ya nacemos más despiertas espiritualmente, personas que están dormidas y de pronto tienen ahí un salto cuántico y tienen de pronto un despertar, pero ese despertar no acaba nunca. Tanto si ya naciste despierta, despierto, como si has despertado en un momento dado. Ese proceso son capas que vas soltando, soltando, soltando y durante todo ese proceso vas a tener momentos de sumo cansancio. De hecho, puede que recientemente hayas pasado por alguna época de estar muy muy cansada, ya me lo dejarás en los comentarios. ¿Y qué pasa cuando sentimos este cansancio? Que nos empeñamos en no parar. Tanto si llevas tiempo en el despertar espiritual como si acabas de adentrarte en él, seguro que estás pasando por momentos de cansancio profundo. ¿Y cómo gestionas tú este cansancio? ¿Te permites parar? ¿Te permites descansar? ¿Honras tu templo? Es muy difícil que lo estés haciendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema capitalista neoliberal basado en el hacer, 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 donde el ser ha quedado relegado. La autoescucha, los autocuidados están vistos como algo, están de moda pero a la vez están tachados de procrastinación, ¿no? Si realmente necesitas parar es muy difícil que te lo des. El descanso sagrado es un término que surgió de mi alma al estar yo batallando con esa dificultad más de parar. Hemos sido educadas y educados en el hacer, hacer, hacer. Pararse en el camino es fracaso, es procrastinar y cariño es todo lo contrario. Voy a descubrirte algo que probablemente pocas personas te hayan dicho pero seguro que tú ya has intuido desde tu corazón. Durante este proceso del despertar se van activando un montón de códigos, de información, de conocimientos y todo eso necesita un reposo. Al igual que la tierra, ¿no? Esto lo hablo mucho en los acompañamientos individuales y en los espacios grupales. Al igual que la tierra necesita su descanso, su barbecho, ¿no? De hecho se hacen rotatorios, hay momentos en los que no se siembra nada para que esa tierra absorba otra vez los minerales, el agua esté libre, esté descansada. Nosotras, nosotros, alma hermosa, somos también tierra, somos madre tierra, somos un ser más de este organismo vivo y también necesitamos parar, reposar para integrar. Durante el proceso del despertar espiritual, que no acaba nunca, vamos integrando un montón de información ya no sólo a nivel intelectual, sino a nivel energético. Se mueven un montón de cosas a nivel emocional, a nivel de recuerdos, ¿no? Muchas veces podemos acceder a recuerdos de otras vidas, de pronto conectamos con personas que es como si las conociéramos de toda la vida, tenemos experiencias mágicas, sincronicidades y eso nos desborda. Son emociones a veces muy potentes, negativas, muy potentes, positivas y gestionar todo eso también requiere de un reposar. Debemos de salir de la sociedad del hacer, 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 hacer y pasar al ser, al habitarnos, al honrarnos, al escucharnos. Fíjate, qué bonito, ya sabes que soy una friki de las etimologías de las palabras y cuando vas a la palabra cansancio descubres que significa desviarse del camino para retomar fuerzas. Y aquí viene la clave de todo. Hemos visto el cansancio como un enemigo y te voy a decir algo, es uno de tus mejores amigos. Vale, no estoy hablando del cansancio crónico ni el cansancio que viene por enfermedades. Siempre, por supuesto, hay que chequearse, que no se tenga anemia o algún problema de salud, ¿ok? Te estoy hablando de ese cansancio que no tiene una causa externa, una causa médica aparente, de ese cansancio espiritual que tenemos que honrar. Ese cansancio que aparenta ser tu enemigo resulta ser tu mejor amigo porque es el llamado a parar, a salir de la vía, pausar, ese seguir avanzando, 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 para integrar, para tomar fuerzas, para absorber todos los minerales para luego ser un árbol hermoso y dar tus frutos. Entonces, amor mío, quiero que a partir de ahora empieces a honrar el descanso y no lo veas como un fastidio, como ay no, es que ay me había puesto mil millones de cosas en la agenda y no me está dando tiempo y me siento que... Para, para, para. Es momento de escucharte. Si estás sintiendo muchísimo cansancio, honra tu cuerpo. Apapáchate, date esa pausa que necesitas en el camino. Y créeme, cuando te empeñas en luchar contra el cansancio y en vez de aceptarlo y darte lo que tu ser te está llamando a darte, te empeñas en seguir, 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 la vida te va a parar. Y es probable que tengas problemas de salud o que incluso, aunque no tengas problemas de salud, que lo que hagas desde el cansancio no te dé los frutos que esperabas, porque lo estás dando, lo estás haciendo desde un lugar no alineado. No te estás honrando, no te estás respetando, cariño, y lo primero eres tú. No puedes dar a los demás si no te das a ti. Y al igual que esta relación con el afuera, con otras personas, también es la relación con tu cuerpo. Si no te das a ti lo que necesitas, es imposible ponerlo al servicio en el mundo del afuera. Hacer cuando no estás descansada, descansado, no lleva a buen puerto. De hecho, la palabra cansancio, si nos retrotraemos aún más, viene de desviar la nave, desviar la dirección de la nave. Y es que el cansancio es un llamado a desviar, a parar, a hacerte a un lado, para integrar. Así que, cariño, deja de ver el cansancio como un enemigo y empieza a escucharlo. Esto es como la ansiedad, ¿no? La ansiedad puedes luchar contra ella, negarla, o decir, vale, la ansiedad es incómoda, es desagradable, al igual que el cansancio, pero viene a traerme una enseñanza, viene a traerme algo. Pues el cansancio también. Bien, escucha el cansancio, honra tu cansancio, y es tan bonito cuando lo haces, te voy a hablar de mi experiencia. Yo hasta hace poco me resultaba muy difícil parar, y ahora estoy como honrando mucho, estoy cansada, paro. Bueno, estoy yendo como mucho de forma orgánica con lo que voy sintiendo y voy necesitando, estoy intentándolo en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Y es una pasada, porque ahora que honro el descanso y paro cuando estoy cansada, el tiempo que necesito parar es muy pequeño. ¿Qué pasaba? Que antes me empeñaba en seguir, en seguir, en seguir, en seguir, y claro, cuando ya llegaba a la meta, la meta ya no me hacía feliz, estaba reventada y necesitaba el triple de tiempo, porque no me había escuchado. Entonces, es muy hermoso descubrir que cuando estás con un oído no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, y vas nutriéndote, ¿no? De lo que tu ser va necesitando y te honras en ese descanso sagrado, el descanso es mucho más corto, y luego se da algo aún más hermoso todavía, que es que un montón de semillitas que estaban ahí dormidas, eclosionan y empiezas a tener un jardín hermoso en tu ser. En todo este proceso del despertar espiritual, habrás ido avanzando a nivel intelectual, adquiriendo un montón de conocimientos, habrás llevado a cabo quizás cambios en tu entorno, en tus hábitos probablemente, y también cambios energéticos, pero solo se van a asentar y van a tomar otra fuerza si te permites este descanso sagrado cuando sientes el llamado a parar. Cariño, en el proceso del despertar espiritual no es esto, no, esto es pipipipi, es una montaña rusa, ¿no? Y para que esa montaña rusa sea lo más amorosa posible y vaya lo más arriba, ¿no? Porque se trata de seguir aprendiendo en esta escuela de la vida. Bien, pues si te permites esos veranos, esas pausas entre cursos, y en esos veranos te permites a disfrutar, descansar, vas a ver como al siguiente curso vas a estar con un montón de energía, de ilusión, preparada, preparado para dar lo mejor de ti, ¿sí? Entonces, cariño, permítete esos veranos, permítete esas pausas, permítete esos tomar aire, ¿sí? Vas a ver cómo se genera una alquimia mágica en tu vida. Como ves, un consejo simple, pero a veces complicado de poner en práctica, ya sé que hay vidas y vidas y a veces, aunque necesitemos, es muy difícil parar, pero yo he comprobado algo, que siempre hay algo a lo que yo me aferraba y me decía no, esto no puedo no hacerlo, que sí podía soltar. Entonces, cuando estés con este cansancio, yo te animo a que te preguntes en este momento, ¿qué no es vital, 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 súper vital? Y que hagas lo que es vital y el resto lo dejes a un lado. Por supuesto, aclaración, es obvia, pero bueno, por si acaso, si estás sintiendo mucho cansancio, también es bueno descartar que no haya ninguna causa médica. Te voy a dejar el resto de vídeos sobre despertar espiritual, despertar de conciencia al final del vídeo, también te los dejaré abajo para que vayas ampliando la información por si aún no los has visto. Recordarte que estoy abriendo dos hermosos acompañamientos. Uno es online, el oráculo eres tú. Te dejaré también toda la información abajo. Y voy a hacer un retiro, como lo oyes, estoy emocionada. Un retiro en julio, voy a estar acompañando, va a ser sumamente mágico. El oráculo eres tú, está enfocado en potenciar tu intuición, tu conexión con tus guías espirituales, poder recibir más sincronicidades, más señales y poder interpretarlas, ¿sí? Y el retiro está enfocado a co-crear, co-crear desde el disfrute, centrándonos en la ley de atracción y en la alquimia interna. Te voy a dejar toda la información abajo en la descripción. De todos modos, si quieres información, puedes escribirme un mail a info.itsiarsicologa.com Estaré encantada de ampliarte la información. Y también puedes ir a bitsear mi página web www.itsiarsicologa.com Ahí tienes toda la información sobre todos los acompañamientos que estoy llevando a cabo. Muchas gracias por este tiempo que has pasado conmigo, alma hermosa. Si aún no formas parte de la comunidad, te animo muchísimo a suscribirte, como no, y animarte a ser, a dejar el hacer, el tengo que, y habitarte, honrarte y respetarte. Eres un ser hermoso y te mereces. Te mereces esa autoescucha y ese amor, sobre todo de ti, hacia ti misma, hacia ti mismo. Te quiero mucho. Te envío un abrazo enorme, lleno de luz y de amor. Te envío un abrazo enorme, lleno de luz y de amor.